Después de cinco años en prisión, este lunes reaparece en la escena pública Elba Esther Gordillo Morales, justo en el día en que arranca el ciclo escolar 2018-2019 donde por primera vez entrará en vigor el nuevo modelo educativo La adrugada del 8 de agosto, el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro, anunció que su clienta quedó absuelta de los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por lo que en ese mismo día la ex-lideresa del Sinté quedó en libertad En esa conferencia de prensa, del Toro anunció que Gordillo Morales se tomaría unos días para reflexionar la situación y que el 20 de agosto saldría a dar un mensaje a la opinión pública, aunque se espera que ella no responda a preguntas de la prensa El próximo, lunes 20 de agosto habré de convocar aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos Con oportunidad informaremos lugar y hora, fue el mensaje que dio a conocer la maestra a través de su abogado El lugar y la hora se dieron a conocer este fin de semana, en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco A las 11.00. Te puede interesar, el va a estar Gordillo y está en libertad, afirma abogado El mensaje también revive una tradición, ya que antes de su encarcelamiento, Gordillo Morales frecuentaba salir el día que comenzaba el ciclo escolar para dar a conocer la postura del Sinté sobre la situación que imperaba en la educación en ese momento y reafirmaba sus propuestas y soluciones Ahora ya no será la opinión del sindicato, del cual ya no es dirigente, sino de uno de los personajes más influyentes en la política nacional Justicia, porque absolvieron a Elvester Gordillo Política Acusaciones contra Gordillo no eran sólidas Sánchez Cordero Política Agnte condena a liberación de Gordillo Exigen diálogo ¡Suscríbete al canal!